hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de dragon ball fighter z bueno gente seguimos aquí con c18 y c16 que estamos sin más personajes gente no sé si podemos pillar alguno más negativo pues venga vamos a darle cañita vamos a ir por ejemplo por aquí y vamos a ir a por el boss final a ver si ya de una vez por todas conseguimos un equipo en condiciones gente nivel 60 nada más que tenemos que subir 10 niveles y llegaríamos ya al máximo así que venga vamos allá vale este como ya me lo sabéis eso me trolea siempre gente vale vamos a intentar hacer una cosa en plan guay bueno eso me puede valer vale quiero ver los movimientos especiales de c16 vale tampoco hay gran cosa eh calor infernal tampoco tiene grandes movimientos gente bueno venga vamos a ver otro combatecillo más vamos a hacer y después ya hacemos un cortecito hasta el boss final vale vamos a ir por ejemplo ojo que tenemos al monstruo bub vale pues vamos a hacer dos combates vamos a ir a por el jamcha y a por el monstruo bub y luego ya hacemos el resto el rollo es ese gente que como tengo solo dos personajes no podemos hacer cambios chulos ni nada de eso y encima si morimos morimos bueno pues jamcha está en plan toca pelotillas eh pero bueno le damos una curita de humildad y ya está tensión vamos a por él vale eso no me da gente no os preocupéis maravilloso vale gente pues vamos a por el combate contra bub a ver si nos sale bien y ya hacemos el corte a ver si no nos sale ningún combate aquí claro venga vamos allá gente a ver el combatillo del pequeño bub vamos a reventar aquí vale a la mierda gente bye bye a ver yo creo que la combinación de habilidades que puse antes de ayer nos van bien vale porque fijaos tengo puesto más defensa de nivel 6 más potencia de ataque especial y más experiencia al ganar así que vamos a hacer una cosa vamos a poner más experiencia al ganar porque quiero subir de nivel y dejamos ahí la defensa venga me paso yo estos combates gente y nos vemos en un momento vale gente pues ya estamos aquí contra el boss final este es el boss vamos a ver si le pegamos una palicilla perdón gente he cambiado un poco las habilidades he puesto más habilidades de experiencia para esto vale y en vez de poner el de ataque especial he puesto el de ataque normal vale venga vamos allá gente vale tranquilidad que me revienta ojo que hay que tener cuidado con este vale son 3 contra 1 así que mierda para cada uno gente y Están en plan en serio, eh, gente O sea, ojo con esto, cuidado Cuidado con Vegetta, eh Increíble, gente Bueno, uno menos, gente Hombre, es que había que hacerlo O sea, tenía que hacerlo Suicidarme por el bien común Venga, vamos allá Menos mal Que casi se me lía, gente Vale Pues venga, a ver la cinemática Porque te elita este combate, eh Me ha costado, gente Android de número 21, capítulo 5 Nuestra última esperanza El secreto de número 16 Venga, a ver si nos enteramos ya de algo de una vez, gente ¿Vale? 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 No sé cuánto, ¿verdad? No sé cuánto, ¿verdad? Los estudios de研究 en el mundo ¿Vale? ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Ey qué es el 21? Ella es creada en un diseño de las investigaciones de la investigación. El ser humano que se puede a超ar el el ser humano. ¿Eso es el ser humano? El ser humano en el mundo de los higiene que se crea, y se puede a超ar el ser humano. Pero el poder de 21 es no es así. El poder de las células que han creado en la vida. Y lo más peligroso es la suerte de su cuerpo. El energía de los seres al agua y al poder de recuperar el cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si os ha gustado el video.